Si vamos a empezar a separar a lo corrupto, vos acordaste algunos capitales de la revista 21. Nosotros laburamos en una revista donde yo recuerdo que había algún colega que laburaba para la SIDE. Tuvimos una charla vos y yo sobre eso. No, no es así. Era Gabriel Yelín que hubo un Diego Barba después con la nata porque se rompieron mal. Había alguien más, vos lo sabes. Y llegaba la nota, el Corage mandaba nota en un sobre. ¿Qué nota? Que yo supiera pero bajo ningún aspecto. Néstor, la vi yo. ¿Qué nota? Notas periodísticas. Pero de ninguna manera. Pero de ninguna manera. Yo lo vi. Yo sé que viste, no es así. Por eso te digo, yo cuando... Si vos me decís que nota te puedo decir, pero no es así. No, pero esto te lo doy. La nata hizo crítica con mata, ¿no? Y él dijo, yo sabía que era corrupto, pero no había otro que pusiera la guita. Bueno, es quizá el laberinto, la trampa de este país, ¿no? Y bueno, es lo que te estoy diciendo. En este país está lleno de corruptos. Algunos, obviamente comprobados, otros no comprobados. Entonces yo pregunto, por eso digo, y si empezamos a volar, ¿cuánto quedamos acá? ¿Cuánto quedamos? ¿Vos quedás? Sí, yo sé. Yo gano muy buena plata laburando, no me hace falta. No me hace falta. ¿Tu opinión? Vos acordaste algunos capitales de Revista 21. Nosotros laburamos en una revista donde yo recuerdo que había algún colega que laburaba para la SIDE. Tuvimos una charla vos y yo sobre eso. No, no es así. Era Gabriel Yelín que hubo un lío barro después con la nata porque lo volvieron mal. Había alguien más, vos lo sabés. No, no sé si. Y llegaban las notas, Corage mandaba nota en un sobre. ¿Qué nota? Que yo supiera pero bajo ningún aspecto, ¿eh? Esto la vi yo. ¿Qué nota? Nota periodística. Nota periodística. Gracias.